A veces yo me pongo a llorar Porque tu carita no está y me siento ya muy solo Te miro y solo pregunto ¿Por qué me traicionaste y me engañaste con otro? Entre recuerdos y lágrimas Trato de ser consciente Que ya no volverás Fuimos un romance que en fracaso Amar y perder es mejor que nunca haber amado Siento que yo me muero lentamente No va a haber otro que como yo te ame Creo que no entiendes Que esta situación me está cambiando A mí me está cambiando No va a haber otro que como yo te ame No va a haber otro que como yo te ame Pero yo te tenía siempre como prioridad Tus recuerdos me dan felicidad Pero luego tengo que volver a la realidad Entre recuerdos y lágrimas Trato de ser consciente Que ya no volverás Que ya no volverás Fuimos un romance que en fracaso Amar y perder es mejor que nunca haber amado Siento que yo me muero lentamente Siento que yo me muero lentamente No va a haber otro que como yo te ame Creo que no entiendes Creo que no entiendes Que esta situación me está cambiando A mí me está cambiando Ya no sé qué hacer Me tocó perder Ya no sé qué hacer Me tocó perder Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Me tocó perder Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Gracias.